A las rotas. Muchas gracias. Madre, lucen bien, ¿cierto? Sí, sí. Ah, mira. Ahí está. Toma, Sinti, dame otra. Debe haber mejores verduras entre esas. Si no están frescas, no importa. Solo necesito algunas para hacer una sopa. Con eso será suficiente. Creo que todas ya están podridas. Esto me da asco. ¿Por qué hacemos esto buscando desperdicios? A esta hora de la noche, no puedo creerlo. Somos como unas ratas de alcantarilla. ¡Zenri! ¿Qué pasa, hermana? No es mentira. ¿Cuándo vamos a comprar como la gente normal? Oye, ¿qué te sucede, pequeña princesa? ¿Te avergüenza buscar comida, pero no comer? Cállate, como si aquí hubiera algo digno. Shh. Espera. Zeynep, dime, madre. Anda, llévate a tus hermanos. Nos vemos en la casa. Esto no está bien. Solo tomaré algunas cosas y me iré enseguida. Anda, hija. No digas eso, madre. Vinimos aquí juntos. Chicos, juntos para bien y para mal, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros, madre? ¿Cuál fue nuestra culpa? ¿Por qué somos diferentes a los otros? Hija, basta. No hagas esto. Tú sabes bien por qué. No hemos podido recuperarnos después de lo de tu padre. Pero sé que muy pronto todo estará muy bien. Anda. Solo ten un poco de paciencia. El siguiente paso es buscar comida en la basura. Zemre, cállate. ¿Ahora no puedo hablar? Asustas a Izun. Ya basta. Mamá, estoy hambrienta. Cariño. Querida, está bien. Mira, tenemos muchas cosas. Vamos a ir a casa ahora. Está bien, mi amor. Vamos, chicos, andando. Llevamos todo, ¿cierto? Sí, madre. Vamos, entonces vamos. Es hora de irnos. Caminen. Suerte. Huele increíble. ¿A quién se le ocurre tirar esto? Miren nada más. Esto realmente es una bendición. Ojalá alguna vez tuviéramos la suerte de encontrar pedazos de carne entre la basura del mercado. Quisiera poder comer carne de vez en cuando. Zemre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah. Hija, espero que mañana pueda recibir mi primer pago. ¿Está bien? Después del trabajo pasaré al mercado y compraré un poco de pollo. Lo cocinaremos y prepararé un poco de caldo y arroz a un lado. ¿Está bien? Mañana tendremos un festín solo para nosotros. ¿Trato hecho? Entonces ahora comamos esta comida, ¿está bien? Anda, come, hija. Hola. Buenos días, Sukran. Hoy también puede cuidar a Aizun. Anda, pequeña. Pórtate bien. Espera un segundo. Primero dame lo que me debes y luego te largas. No, pero hoy recibiré mi primer pago. Prometo que te pagaré esta noche. ¿Está bien? Hace dos meses que me dices lo mismo. No la cuidaré si no me pagas ahora. Su hermana vendrá a buscarla esta noche. ¿Puedes hacerlo solo una vez más? Llegaré tarde, te lo suplico. Ya vete, porque no la voy a cuidar. Ya váyanse. Ven, hija. Que Alá me ayude ahora. ¿Cocinera? ¿Ah? ¿Y la orden de la mesa seis? Pronto estará lista. Mira nada más. Ni siquiera tocaron la pizza. Ah, no saben lo que es tener hambre. Pero qué lástima porque hay que no tienen un pan. Oye. Mamá. Aizun, ¿qué estás haciendo? Cierra la puerta, por favor. Tenemos hambre. ¿Cuándo vamos a comer? Cariño, pobre, tiene hambre. Yo no tengo mucho, pero la princesa sí. Cariño, por favor, no hagas eso ahora. Cierra. Dale la pizza a la niña. Anda. Encierras a esa niña como si fuera un gatito. ¿Qué puedo hacer si el jefe a la vez te molestará? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Va a escucharte. Por favor, Nefise. Cariño, mira, aquí hay un pedazos de pizza. Piensa en tus hijos. Compártela con la princesa. Bien hecho. Te dije que te daría pizza si te portabas bien, princesa. ¿Qué? ¿Quieres comer queso? No podemos. Ese es el queso del ratón. Cómete la pizza. Anda, come. O se la damos al ratón. Y tal vez él te dé su queso. De prisa, señoras. Vamos. Hay mucho trabajo. Vamos. Limpien bien el lugar. Necesitan limpiarlo bien para que no haya insectos. ¿De acuerdo? Mamá, por favor, ayúdame. Mamá, por favor, me duele. Cariño. Mamá, me duele mucho, mamá. Mamá. Esta niña es tuya. Espera, nena, espera. Mamá, quítame esto. Es para las ratas. Me duele. Haz que se calle. Vamos. Mamá, me duele mucho. Vámonos, mamá. ¿Qué ratas? ¿Por qué? ¿Mete? ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué esa cara? Te estaba esperando. Estoy buscando trabajo. ¿Un trabajo? ¿No tienes que ir a la escuela? Escucha muy bien. Si intentas dejar la escuela, me voy a molestar. No, tengo buenas calificaciones. Solo quiero trabajar en mis vacaciones para ganar un poco de dinero. Si solo quieres ir a conversar con chicas a la tienda, no lo permitiré. Te haré trabajar mucho. Jamás haría algo como eso. Escucha. Consigue tus calificaciones y te daré trabajo cuando las vea. ¿Lo estás diciendo de verdad? Por supuesto. Parece que estoy bromeando. Tengo un aprendiz. ¿Lo dejaría escapar? Gracias, amigo. Cuando veas cuánto trabajo, vas a querer pagarme mucho más dinero. Vaya, vaya, vaya. Eres bueno. Pero solo aceptaré buenas calificaciones. ¿Entendido? Sí, lo entiendo. Venga esa mano. Salúdeme a la señora Halimé. Se lo diré, amigo. Cariño, no te muevas. Espérame aquí. Lo siento, señor. Le prometo que esto no volverá a pasar. Su hermana está en la escuela y... la mujer que normalmente la cuida no quiso hacerlo hoy. Está bien, no hay problema. Pero no quiero volver a verte aquí. ¿Qué dice? ¿Me está despidiendo? Ya lo hice. ¿Acaso pensaste que seguirías trabajando aquí después de esto? Lárgate. No. ¿Y mi dinero? Hoy es el día de pago. ¿Y aún sigues hablando? ¿Tienes idea del daño que has ocasionado? Por culpa de tu hija, mi restaurante será conocido como el infestado de ratas. He trabajado aquí durante un mes. He sudado sangre en este trabajo. Eso no me interesa. Anda, vete. ¿Ahora qué? ¿Trabajé en este lugar? ¿Para nada? Págueme mi dinero. Ya es suficiente. Para ti no hay dinero. Agradece que no pida una compensación. ¡Ya lárgate! Infeliz. Cuídate, Naile. Conviento. Anda, Karina, nos vamos. Señora. Ahmed. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba esperando. Ah. Yo solo quería verte. Ah, gracias, pero no quiero que la gente hable, Ahmed. Nadie hablará de nosotros, no te preocupes. Si vienes seguido y nos ven juntos, la gente hablará, lo sabes. Sí. Mis intenciones son serias. ¿A quién le importa? Quiero una educación. Iré a la universidad, lo sabes. Pero casarte no impedirá que vayas a la escuela. Al contrario, eso te va a ayudar. Ah, Ahmed, es muy pronto para hablar de esto. No hay prisa. Mi madre está sola, tratando de lidiar con todo. Tengo que estar ahí para poder ayudarla y... Lo sé. Si quieres, puedes trabajar en nuestro lugar. ¿Qué dices? Sé que buscas trabajo. Tienes que trabajar. Si quieres, las puertas siempre estarán abiertas. Te lo agradezco. Me encantaría, pero... No te niegues, por favor. Busco un trabajo de medio tiempo. Presentaré exámenes, así que... De acuerdo. Así será. Trabajarás solo por las tardes. ¿Tenemos un trato? El trato país el ser baby. Estás. No estamos, tú n robás. ¿Qué clase de ropa usa esa mujer? Es una persona con mal gusto. Pero ¿por qué me asustas, Aizun? ¿De dónde saliste, niña? No escuché nada. ¿Por qué saliste temprano de la escuela? Tuvimos un descanso. Efectivamente, aún no podemos confirmar esa información relacionada... Senri, hija, abre la puerta. Y en más noticias del espectáculo, el famoso músico turco, Tom Kari Seikri, quien logró importar que... ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Mi princesa quiere hablar. Pi, 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 pi. Vamos, habla. Pi, 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 pi. Aizun. Aizun, ¿qué te pasó en la mano? Senri. Se atoró en una trampa para ratones. ¿Qué? Madre, ¿pero qué dice? ¿Cómo se atoró en una trampa para ratones? Solo fue un accidente. Madre. Oye, ¿estás llorando? Creo que no soy una buena madre para ustedes. Me siento triste en este momento. Madre, ¿pero de qué estás hablando? Tú nos diste la vida. Nos has cuidado. Cuando dices esas cosas, nos rompes el corazón, ¿cierto? Vamos, no digas eso. Está bien, está bien, bien. No llores, madre. De cualquier forma, eso no cambia nada. Mira. No llores, ya no me duele. Mis hermosas hijas. Mis palomas heridas. No lloraré, ¿está bien? No lloraré, cariño, no lloraré. Madre, tengo mucha hambre. ¿En verdad? Sí, madre, yo también tengo hambre. Está bien, vayan a sentarse mientras les preparo algo, ¿de acuerdo? No vamos a comer desperdicios de la basura del bazar otra vez, ¿cierto? Hoy recibiste tu primer pago. Comprarías pollo. ¿Qué sucedió? Semre. ¿Qué? Hija, no puedo hacerlo. Cobrar o comprar el pollo. Madre, ¿sucedió algo? ¿Saliste temprano del trabajo? No, no sucedió nada. Vamos, siéntense y yo iré al mercado. Si hay pollo, compraré uno y luego prepararé un poco de arroz, ¿está bien? Semre, ven. Iremos al mercado. Madre, descansa. No, hija, mejor quédense. Cuíden a Isun, ¿bien? Vuelvo enseguida. Madre, ya que cobraste, ¿puedo pedirte un favor? Por favor, ¿podrías comprar shampoo? No soporto ver mi cabello así de seco. Madre, ¿podrías comprarme un chocolate? Mi favorito. De acuerdo. Lo buscaré, hija. Lo haré. Lo buscaré. Vamos, ustedes siéntense. Semre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sigues actuando tan grosera? Deja de pedirle cosas a mi madre. Aisun, hermana, ¿qué sucedió hoy? ¿Por qué mi madre salió temprano del trabajo? Despidieron a mi madre. ¿Me despidieron? Tendremos hambre. Hermana, debemos acumular grasa como los animales, ya que no podemos comer como humanos. Semre, cállate. Dime por qué sigues diciendo tonterías. ¿No ves que mi madre está tan triste por esta situación que ni siquiera pudo decirnoslo? ¿Qué vamos a hacer, hermana? ¿No comer ni bañarnos? ¿A eso llegaremos? Si ella decidió ser nuestra madre, entonces debería hacerse responsable de nosotros. Qué vergüenza. Semre, qué vergüenza. Ten un poco de piedad de ella. Nuestra madre trabaja día y noche. Mientras la gente que nos rodea hace trizas el nombre de mi padre, ella trata de sacarnos adelante, ¿comprendes? Papá podría haber sido un ladrón, pero al menos teníamos que comer. Si estuviera vivo, viviríamos en una bonita casa y llevaríamos ropa de calidad. Semre, ya cállate. Estás asustando a Aisun. ¿Pero acaso no lo sabe? Mira su mano, quedó atrapada en una trampa para ratones. Pronto estaremos comiendo ratones. O comemos eso o muriremos de hambre. ¡Amosa! ¡Tengo hambre! ¿Me escuchas? ¡Quiero carne! ¡Se me está cayendo el cabello por la desnutrición! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué ala me ayude! Hola, señor Jairi. Quiero un paquete de bulgur y dos litros de caldo. ¿Y si tiene...? No, señora. Ya no tiene crédito en esta tienda. Señor Jairi, por favor, se lo suplico. Solo por esta vez le prometo que le pagaré todo. Ya no quedan más páginas en este cuadero, señora Leficio. No le daré ni una sola cosa más. Puede irse. Es increíble. ¿Cómo puedo creer este descargo? Chicos, aquí está su pago de la semana. Aquí está tu parte. Emre, trabajarás toda la semana. Hay mucho trabajo. Pero si dejo la escuela una semana más, estaré perdido. Tengo exámenes. ¿No estudies en una escuela técnica? ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? Mecánico. Es lo que haces aquí. No, nada de eso, jefe. Serás doctor, ¿no es verdad? Vaya. Entonces se puede quedar sin trabajar. ¿Sí? Primero aprenda a sujetar un instrumento, doctor. Luego opere con él y venga a verme. Emre, hay que apostar nuestro sueldo. Estás loco, no lo haré. Le prometí a mi madre que se haría para pagar la renta. No perderás en esta carrera. Amigo, muchos corredores famosos estarán ahí. Si ganamos, quintuplicaremos este dinero. ¿Qué dices? No me molestes. Anda, confía en mí. Solo necesito un poco de confianza. Escucha, ya investigué al detalle. ¿Recuerdas a Omer? El chico del otro vecindario. Va a correr. Definitivamente va a ganar. ¿En verdad? ¿Le ganarás el imp? Es una sorpresa. Amigo, escucha. Vamos a ganar en todas las apuestas. ¿Ah? ¿Y qué le diré a mi madre? La casera aparecerá en nuestra puerta. Amigo, pon atención. Con esa cantidad de dinero pagarás toda la deuda. No solamente la renta de este mes. Tu madre se pondrá feliz. Tú estarás feliz y nosotros estaremos felices. Pero si pierdo, tú me darás este dinero. ¿Me oíste? Sin vergüenza, ¿eh? Está bien, lo prometo. Amigo, ahora espera. Mientras apuesto este dinero, vamos a ganar. Muebles Caramaner. Señores, ya llegué. Maestro Semil, aquí está su té. Buen provecho. Gracias, muchacho. Buenas tardes. Emre, hijo, tienes una visita. Madre, ¿qué estás haciendo aquí? Solo vine a decirte... ¿Por qué viniste sola? Podrían decirte algo y me meterás en problemas. Hijo, ¿quién va a decirme algo? ¿Qué sucede? Anda, dime lo que viniste a decirme. ¿Recibiste tu sueldo hoy, cariño? ¿Qué pasa? ¿Y ahora por qué tanta prisa? Quería pagar la deuda del mercado con ese dinero. El señor Semal tenía una deuda pendiente. Y no puedo pagarla. Entiendo. Está bien, cariño, está bien. No te preocupes, yo me encargaré. ¿Y a ti te pagaron? Está bien, yo me recargo. Vuelve a tu trabajo. No hagas esperar a tu jefe, cariño. Nos vemos. No te preocupes, cariño, está bien. Tú otra vez, ¿qué sucedió? Quiero que me dé mi dinero. Ya te dije que no te voy a pagar. Merezco recibir ese dinero. Trabajé aquí un mes, sudé, hice un esfuerzo. Estás despedida. Estás perdiendo tu tiempo al venir aquí. Por favor, entiéndalo, ese dinero lo necesitan mis hijos. Yo necesito dinero también. Dígame, ¿va a pagarme o no lo hará? No te pagaré. Toma tus cosas y ya, lárgate. ¿Nefise? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? Sí, estoy loca, él me enloqueció. No lo hagas, te lo suplico, de verdad, te meterás en problemas. No me importa, te lo aseguro. Quiero mi dinero, trabajé aquí durante un mes y no quiere pagarme. Tienes razón, no digo nada, pero va a escucharte. Por favor, Nefise, te lo suplico, piensa en tus hijos. No me importa. ¿Qué está pasando? ¿Y ahora qué haces? Oye, deja eso. Déjeme. Espera, espera, no te vayas. Mehmet, es una ladrona, síguela. No digas tonterías fáciles. ¿Qué problema hay con los diseños? Debíamos lanzarlos hoy, no puedes hacer nada bien. ¿Qué? Sí, los tengo conmigo, voy a analizarlos ahora. Escúchame. Cierra la boca, estoy hablando, escucha. Mañana llama al diseñador, quiero platicar con él. No me vengas con excusas fácil, no quiero errores. Los diseños tienen que estar listos a tiempo. Si es necesario, trabajarán día y noche. Conduzca con más cuidado. Se detuvo de repente. Fue un accidente, lo lamento. Tuve que hacerlo, alguien se me atravesó. ¿Por qué me seguían tan de cerca? No entiendo. Ya le pedí disculpas. Si hay algún daño, solo díganos. Oh, se pone difícil. Está bien, le dirán eso a la policía. Señor, nuestro auto también está dañado. Pongámonos de acuerdo. Su auto está cubierto de lodo, no se ve nada. ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ladrón! ¡Vamos! ¡Valo! ¡Ayúdeme! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está herido? Mire, señor, presiona aquí. Todo estará bien. Ambulancia. Llame a una ambulancia. ¡Den prisa! Hola, hola, escuche, hay una persona herida, ¿podrían enviar una ambulancia? Iznitza, la calle es Iznitza, sí, es muy urgente, espere Está bien, tranquilízase, la ambulancia llegará enseguida Estará bien, enseguida llegará Ellos lo ayudarán ¡Facil! ¿Cómo está mi hermano, está bien? Sí, está bien, acaban de pasarlo la habitación Doctor, doctor, hola, soy Onur, soy hermano de Muzafer ¿Está consciente? ¿Puedo verlo? Le dimos unos tranquilizantes, está durmiendo Apenas logró llegar al hospital, pudo haber muerto desangrado Que se mejore Gracias ¡Facil! 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 Vamos, dormilones, despierten. El desayuno está listo. Despierten, anden, vamos. Enré, hijo, anda, ven. Anda, cariño, ven. Mira, les preparé salchichas. ¿Salchichas? Estaba soñando con eso. Olían delicioso. Ven, anda, anda. Si no te levantas, solo las verás en tus sueños. Tus hermanas se lo comerán todo, anda. Vamos, siéntense. No lo creo, miren esta mesa. Madre, ¿qué hiciste? Vamos, hija, siéntense. ¡Hay crema de chocolate! Voy a traer el té. Aquí lo tienen. Zeynep, ¿por qué no comes, cariño? No tengo hambre. Tiene miedo de que después le duela el estómago. No digas tonterías. Toma, come, hija. Anda. Comeremos, madre, no te preocupes, no se va a desperdiciar. Madre, ¿cómo pudiste comprar estas cosas? Las compré en el mercado, hija. No pregunto eso, sino con qué dinero. En el mercado ya no nos dan crédito. Está bien. Lo compré con dinero, hija. Madre, sé que tu jefe no te pagó. Los hombres malos no pagan. Ya se lo dije a mis hermanas. Bueno, cariño, después me dio algo de dinero. No te preocupes, anda. Estoy sorprendida. Me pregunto qué fue lo que convenció a ese gruñón para que te pagara. Niña, anda, abre la boca y viene un avión. Vamos, 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 vamos. Bien hecho. Estos no parecen productos como los que venden en el mercado. Hermana, eres muy extraña. Por fin tenemos desayuno decente y tú estás creando tensiones. No preguntes, solo come. Cállate, Semre. Madre, anda, solo cuéntanos. Por fortuna lo trajeron a tiempo al hospital. De lo contrario, no habrían podido salvarlo. Me alegro. ¿Está bien? Está bien, tranquilízase. La ambulancia llegará. Esa mujer. Encontraron a esa mujer. ¿A cuál? La mujer que me encontró tirado y me salvó la vida. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Madre. Sí, soy yo. Madre, escucha, no quise alterarte. Me doy cuenta de lo que eres capaz de hacer por nosotros. Haría cualquier cosa por ustedes, cariño. Lo que sea. Pero... que la me perdone. Que me perdone. Madre... No puedo ni decirlo, me avergüenza. Pero lo hice. Robé esto como lo hacía tu padre. Tú no eres como mi padre. Nunca has sido como nuestro padre. Él robaba porque quería ser rico. Nos dejó en esta desgracia. Tú... lo hiciste para alimentarnos. Cariño, pero... ¿Cómo pude hacerlo sabiendo todo lo que mis hijos han sufrido por esta situación? Eres una madre que vive para sus hijos. Pagaremos todo esto con mi primer cheque. ¿Está bien? Robé todas estas cosas. Tomaste lo que te debían. Piénsalo así. Iremos a ese lugar. Lo pagaremos y nos disculparemos. ¿De acuerdo? Te diremos perdón. Cariño, mi hermosa, ven. No debes pensar en esto, ¿está bien? Si alguien necesita... Si alguien necesita sacrificarse en esta familia, lo haré yo como tu madre. ¿Cómo vas a poder hacer esto tú sola, madre? Haré lo que sea, cariño. Lo que sea, mi hermosa hija. Mientras ustedes estén bien y saludables, yo estaré bien, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ven aquí. Eres tan linda y hermosa, hija mía. Mi bondadosa madre. Si encontramos a esa mujer, podremos entender qué es lo que ha pasado. No lo creo. Llegó cuando yo ya estaba herido. Esa mujer desapareció de inmediato. Solo tú la viste. Es extraño. Bueno, llamó a la ambulancia con el teléfono del señor Muzafer y luego se fue, ¿cierto? Ella no tuvo que ver con esto, ¿está bien? Espera. ¿Dónde están mis pertenencias? La policía nos las dio. Escucha, había... un chal o algo así. Debe estar aquí. Mira, entonces. Está bien, ese es. Mira, con esto presionó la herida. Muzafer, ¿qué te pasó? Estaba preocupada por ti. Tenía mucho miedo por ti. Ah, querido. Ay, perdón, lo lamento. No entiendo por qué nadie me dijo lo que había pasado anoche. Estoy muy molesta. Como si no supieran lo que Muzafer significa para mí. ¿Saben qué es mi todo? Está bien, no te enfades con ellos, Tuva. Esto sucedió de repente. Nadie sabía que iban a robarme y a herirme, ¿cierto? Pero esta no es una situación trivial, Muzafer. Claro que estoy preocupada por ti. Estoy bien, Tuva. No te preocupes, ¿de acuerdo? Los doctores me darán de alta esta tarde. Está bien, querida. El doctor dijo que está bien. Puede seguir recuperándose en casa. Perfecto. Entonces, a partir de ahora, no me apartaré de tu lado hasta que no te recuperes por completo. Sí, está bien. Me alegro que estés de vuelta en casa. Creo que así estarás más cómodo. Pero no te preocupes, haré que te recuperes antes de nuestro compromiso. Señor Muzafer, que se mejore. Gracias, Azime. Vaya, nos asustó mucho a todos, señor Muzafer. Su café. Siempre dicen que la vida vende de un hilo. Ahora lo entiendo. Creo que eso sucedió. Pensé que moriría sin poder ver a mi hijo. Muzafer, ¿qué cosas estás diciendo? ¿Sabes cómo viviría sin ti? Solo deseo lo mejor para tu hijo y luego para nosotros. Espero que quien haya hecho esto no tenga un solo día de tranquilidad. Nadie debe subestimar el poder de Muzafer. Creo que no sabían quién eres, ¿cierto? Pero ahora lo sabrán. Ahora lo está presionando. Van a pensar que es un mafioso. ¿Azime? ¿Dijiste algo? Así sea, dije. Ah, sí, por supuesto. Tal vez tengas algo que hacer en la cocina, así que ve hacerlo. Mírame. ¿A quién crees que te atreves a hacerle esas caras? No olvides cuál es tu lugar. Claro, señora. Es la tristeza lo que ve en mi rostro. ¿Sucede algo? Señor Muzafer, ¿quiere que lo ayude? No, no, estoy bien. Cariño, aquí estoy. Dime qué sucede. Dije que estoy bien, Tuva. No es necesario. ¿Azime? Ven, ven. Llévate este café sin espuma y prepara otro café enseguida. Pero uno decente, ¿de acuerdo? Por supuesto, señora. Después de nuestro compromiso, no quiero ver a esta mujer en nuestra casa, Muzafer, por favor. Creo que estar cerca de personas así lastimaría mi reputación. Ni siquiera puede preparar un café. ¿Qué hace en tu casa una mujer que no sabe preparar un café, una persona que no sabe cuál es su lugar? No tengo la menor idea, pero creo que mereces algo mejor. ¿En verdad? No, no, ahora seré yo quien contrate al personal. Si me permites, claro, amor. Porque estas son las personas que van a cuidarte. Maldita mujer frívola. Maldita mujer frívola. Ojalá, querido. Ojalá. ¿Quién te llamó? No contestaste. Bueno, era el salón de belleza. Tenía una cita. Claro, no tiene ni idea de lo que nos pasó. ¿También un mensaje? Sí, un recordatorio. Debería llamarles para decirles que no iré. Hola. Ah, pasa, Onur, pasa. ¿Qué sucede? ¿Encontraron el auto? ¿Revisaron las cámaras de seguridad? Seguramente se robaron el auto. La policía está buscando. Pero lo más extraño es que no hay cámaras en la calle donde te atacaron. ¿Entonces? Entonces significa que iban tras el contenido del portafolios. Ah, Onur, estoy cansado de tus teorías de conspiración. ¿Quién sabía qué llevaba dentro de mi portafolios? Por eso creo que hay que tener más cuidado con las personas que nos rodean. Onur, Fasil lleva conmigo 20 años. Deja de tratar de incriminarlo cada dos segundos, ¿quieres? Solo escucho mi instinto. En fin, no te preocupes por el trabajo. Imprimieron el anuncio de tu va del nuevo producto. Aceleré el proceso. El arte consiste en vender el producto tanto como en producirlo. Todo depende del momento adecuado, no de los cambios de último minuto, ¿cierto? Hermano, no puedo permitir que nos perjudiquemos conscientemente. Sábelo todo. ¿Va a despedirme cuando se casen? Eso es imposible. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? No sabes nada. Recuerda que estaba en esta casa antes que tú. Debemos tenerle miedo a esa mujer, Asime. ¿Por qué debemos tener miedo? ¿Miedo a esa mujer? Para nada. Ya verá cómo el señor Musafer la despide. El señor Musafer está buscando a una madre para su hijo. Esa mujer solo se dedica a mimarse y a perder el tiempo. Pero ella es hermosa. ¿Qué dices, Elija? Eso no es belleza. No te das cuenta. Todo es falso. Ella solo es una mujer vacía. Solo es maquillaje. Sus labios también son falsos. Yo luzco mejor sin una gota de maquillaje. ¿Quién será? Por favor, vigila el café. Hola. Asime, hola. ¿Qué tal? Llamaba para saber si te encuentras bien. Estoy bien, querida. Gracias. Sí. Anda, Nefise. Dime qué sucede. Bueno, me siento como una inútil. Escúchalo, sé. No debemos molestarte con estas cosas, pero la estamos pasando muy mal. Y creo que siendo hermana de mi fallecido esposo, somos familia. Oye, tienes que entender que no somos familiares. Eso terminó cuando mi hermano falleció. Ya no vuelvas a molestarme. No te pido nada para mí. Te lo pido por mis hijos. Después de todo, son tus sobrinos. ¿Qué puedo hacer? Trabaja. Al igual que yo. Puedes hacerlo. Estás joven. ¿Cómo puedes pedirme algo así? No, Asime, no puedo. Tengo una niña pequeña. Es muy difícil llevarla conmigo. Claro. Todo era mucho más fácil cuando mi hermano estaba vivo. Lo entiendo. Pero apenas si puedo conmigo. Escucha, ¿con quién voy a dejarla mientras voy a trabajar? Al menos podrías cuidar a mi hija, por favor. ¿Y cómo quieres que te ayude? Dime. Solo tengo este trabajo. Espera, espera. Tal vez sí pueda. Trataré de pensar en algo. Después te avisaré. Está bien. Dime, aún vives en la misma casa, ¿verdad? Está bien, está bien. Nos vemos después. Ahora tengo que colgar. Pero primero queremos ver tu trabajo. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Sé que así tiene que ser. Bien, entonces. Empiezas desde hoy. Ponla al tanto, hijo. Está bien, papá. Gracias. Bueno, esta es la tienda. Ya veo. Estos señores han venido aquí para llevarse a Izum con ellos. Así tendrás el tiempo que necesitas para trabajar. ¿Qué hice? Lo rompí. ¿Cómo pude hacer algo así? No puede ser. ¿Y ahora qué? Lo recogeré. Cuidado. Lo recogeré. No se preocupen. Yo lo hago. Pero si no es nada, solo es un rasguño. Te dije que no vinieras hasta aquí bajo ninguna circunstancia. Ninguna. ¿Entendido? Anda, vete. Oye, ¿puedo quedarme contigo? ¿Quién es esa mujer con quien está hablando? ¿Qué?